Hoy me siento bien finalista Pandera, entonces ¿somos semi o finalistas? Eh, semifinalistas No, ¿cuáles son finalistas? Semifinalistas ¿Semifinalistas el que se va hoy? No, no porque en el top 10 ¿Los finalistas son quiénes? Los 5 No Que no lo yo pues Pero igual mucho orgullo No, yo, yo estoy O sea, yo Yo no me creo Estoy flipando El domingo ¿Tú sabes lo que yo sufrí en mi primera En mi primera sala de eliminado? Te juro por Dios que yo nunca había sufrido tanto Este domingo ¿Qué pasa? Que yo dije Yo no La gente no va a votar tanto por mí De pronto Porque me nominaron el sábado por la noche Y yo sabes El sábado por la noche la gente está rumbeando La gente no anda pendiente a programa Y yo dije De pronto ya el domingo Ya no alcanza Tanta gente a votar por mí ¿Sí me entiendo? O sea, uno que O sea, mire ¿Qué pasa? Es que uno se pone aquí A ponerse A imaginar muchas cosas Exacto Uno sufre por lo que se imagina Porque mire Si a usted lo nominan Desde el miércoles Así sea que usted salga de la placa La gente ya desde el miércoles Ya sabe que usted está nominado Sí me entiendo O sea, la gente ya está pendiente La gente que lo quiere apoyar Ya desde el miércoles está pendiente Sí Pero el sábado por la noche Hay mucha gente que no se entera Si usted no lo nomina en el miércoles La gente que va a pensar Que usted el sábado por la noche Lo van a meter a la placa Hay gente que se desentiende Y ya se conecta el domingo A ver la eliminación Pero igual por redes se entera a todos Por ejemplo, yo los sábados me voy de rumba Y yo por ahí a las dos de la tarde Es que yo voy cogiendo celular ¿Y si el sábado la gente está así también? El sábado en la noche ¿O qué? En la rumba uno a veces chismosea Antes de que la vaina se esmaquille Uno está viendo Por ejemplo, yo soy fan tuya Estoy viendo la Casa de los Famosos por ti Estoy esperando a que se llene la discoteca Nominaron a Karen Te lo juro Y la primera que lo ve Empieza Y empieza a compartir tu equipo ¿Tú crees que Claudia Para esta nominan? No va a ser SPA Claro, Claudia ¿Tú crees que hoy Estas redes sociales no se van a c***** Por lo del La segura La segura Yo te digo Hoy la segura rompe récord Porque a ver como las segureñas Van a ver que la nominaron Y van a quedar Y pero que Entonces van Da, 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 da Hoy se rompe esta vaina Amén Y ojalá que así sea Y así va a ser, bebé Así va a ser Gracias, famosos ¿Ya, jefe? Sí, señor Bueno Igual Pues obviamente uno siempre se asusta ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos Colombia? Ponte al día de una Con la app de VIX Encontrarás todas las galas anteriores Repeticiones de la previa y el after show No te pierdas nada La casa La casa La casa La casa de los famosos Colombia Descarga la app de VIX Ya 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 Ya